A las chicas de Caimán, a las de Cornelio, Cornelio por favor, el único marica que no cumpla peluca porque nacido con ella, venga mi rey. Bueno que sí, para mi gente bonita que me dieron esta canción, con cariño a todos los dos ustedes. Ahí va, para mi gente, a la chito, para el chelo, para mi papá y el amigo, eso. Amigos, fíjate, de Nueva York, de la gente bonita, claro que sí. Después de tantas noches, me apago sufrimiento. Y en este momento nos encontramos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!